Ángel de la muerte se entrega tras dar dosis letales de medicamentos a adultos mayores con cáncer. Se entrega a la policía un cuidador de adultos mayores que administró dosis letales al menos a cuatro de ellos, llamándose a sí mismo como el ángel de la muerte. El cuidador, Mario Uticia, de 48 años de edad, dio sedantes en dosis letales al menos a cuatro adultos mayores quienes eran pacientes de cáncer. Lo hice para llevarlo suavemente a la muerte, por compasión y misericordia cristianas, y porque estaban enfermos y sufriendo. Dijo el ángel de la muerte a la fiscal Annalisa Learnato, de la ciudad de Caserta, en Italia. De acuerdo a información policial, el cuidador mató a dos adultos mayores en 2014, ambos mayores de 80 años de edad. En diciembre de 2023 mató a un adulto mayor de más de 88 años, mientras que en el mes de marzo mató a un hombre de 96 años. Necesito que alguien me detenga porque podría volver a hacerlo. Tengo que quitarme un peso de encima, dijo a sus abogados de acuerdo al medio local italiano, el mensajero. El cuidador fue llevado a la cárcel por orden de la Fiscalía de Santa María Capua Betere. Mientras que se abren las investigaciones de los cuatro casos donde serán necesarias las exhumaciones de los cadáveres, de quienes sus familiares no sospechaban lo sucedido. Hasta el momento se investigarán las cuatro muertes antecitadas. Sin embargo, se cree que pudieron haber sido muchas más.